Conéctate con personas que saben. En DivoxRadio.com Y lo prometido aquí es deuda, porque estamos conversando de cómo podemos hacer uso de medios digitales para el control de problemas reales de salud cotidiano que se nos imponen como problemas de traslado de los pacientes, por ejemplo, aquellos que viven en áreas rurales, las personas que están alejadas de un centro de salud, como hoy, aquí, querida María, muestra de inmediato cómo es el dispositivo que es portable, es cómodo, tú lo puedes, cierto, es el que tiene la mano izquierda, este negrito es el con el que te controlas la glistemia. Que tenemos aquí también como nos enfocamos en el diseño y todo queremos que sea también muy agradable para las personas que lo usan a diario, que pueden llevarlo a cualquier sitio que necesitan a llevarlo para controlar sus niveles, entonces es muy discreto, muy bonito. Aquí tenemos la información en el display y esta información se pasa directamente a la aplicación y también entra en la nube donde esta información la analiza nuestro sistema y donde empezamos con todo este plan de tratamiento. En la aplicación tenemos también acceso directo a prenotación de visita con el médico, nutricionista, tenemos materiales educativos, tenemos todas las estadísticas para que la persona misma también puede informarse y controlar cuáles eran sus promedias, cuáles eran como los niveles más bajos, más altos, como estamos trabajando en equipo con el paciente sobre la información. Esto es súper importante porque esto resuelve el problema del traslado, pedir la hora, averiguar qué es lo que pasa cuando tengo una glistemia súper elevada o muy baja, porque las metas, querida María, y contémosle el tiro a nuestros auditores, no las fija él como paciente, sino que las fija el sistema, las fija el algoritmo, el equipo médico, qué hay detrás de esto. Si una persona tiene una hemoglobina glicosilada de 13, probablemente no sepa ni siquiera qué es la hemoglobina glicosilada, pero el equipo médico va a saber en cuánto tiene que fijar la meta. Eso es importantísimo porque esto conecta a través de una vía remota. Tú puedes estar arriba de un volcán, pero te tomas la medida de la glicemia, conversa esto con la nube, con esta app, y esto viene directamente entonces la información con ese registro que queda ahí hacia ti de nuevo con educación e indicaciones. Esto también requiere unas lancetas o requiere alguna cosa especial, ¿no? Sí, todo esto se entrega a los pacientes de forma automática. Con esta suscripción que nosotros ofrecemos, nos ocupamos de todo. El tiempo es valioso, así que el paciente no tiene que preocuparse de comprar las tiras, de comprar las lancetas. Todo esto llega a casa y también dependiendo del número de mediciones que cada persona necesita, dependiendo como del momento en el tratamiento que se encuentra. Porque también una de las cosas súper importantes es que al principio del programa nosotros hacemos un screening muy detallado. Entonces las personas sí toman muchas mediciones, las estamos analizando, y solo después de esos 10 días organizamos la primera consulta con el médico y evaluamos en qué situación está el paciente y cómo establecer estas metas, estos objetivos de plan de tratamiento que están preparadas de forma individual, de forma personalizada. Y esto es para personas diabéticas con o sin sobrepeso y también podría ser utilizado en personas en obesidad, por ejemplo, para establecer metas de control del peso, independiente de que se regule su diabetes o que no la tengan. Absolutamente, absolutamente. Y eso está como en el corazón de nuestra empresa, en nuestra visión. Nosotros queremos prevenir diabetes. Y para prevenir diabetes es extremadamente importante controlar su peso. Por eso lanzamos un programa que es como prevención de diabetes, pérdida de peso, y está dirigido para personas con sobrepeso, obesidad, donde también se benefician del mismo sistema con el soporte digital, coaching digital, soporte de un equipo de expertos que apoyan a estas personas en este camino hacia pérdida de peso y un estilo de vida más saludable para no desarrollar las enfermedades. Y eso impacta todo. Impacta diabetes, impacta hipertensión. Aquí podemos hacer como cosas increíbles con las personas que se inscriben a este programa porque tenemos que pensar que siempre, como en lo que hagamos, es muy importante tener un equipo de coaches, ¿no? Muy buenos, muy educados, que nos pueden guiar en este camino y hacer que las cosas resulten más rápido y que sean más como alcanzables. Bueno, yo creo que aquí hay que darte el Nobel de Medicina porque estás enfocando en la prevención de la diabetes. Porque en esto, queridos auditores de salud para todos aquí en The Box Radio, algo nos pasó como sociedad que normalizamos el sobrepeso, normalizamos la obesidad infantil, normalizamos en la comida con exceso de sal, azúcar, grasa, que nos ha engordado, que nos ha deteriorado la salud. Y cuando ya tenemos desarrollada la enfermedad, quiero, perdona María, tomarme un solo segundo para contarle a nuestra audiencia que incluso pueden pasar hasta ocho años siendo diabético sin que uno se entere que es diabético, claro, pero eso ya es tiempo más que suficiente para dejar daños en el sistema nervioso y después desarrollar una polineuropatía. Ustedes habrán escuchado a su abuelita o a su tío que es diabético, a su mamá, que dice, no siento las piernas, que siento un hormigueo, siento como que me falta la sensibilidad. Y eso es la neuropatía. Luego, de repente, uno empieza a tener falla de los riñones que llega, incluso, cierto, en este momento estamos con los niveles de pacientes con daño renal más alto en la historia, que requieren diálogos y que están vulnerables. Pero por eso, como esto es como muy triste, porque todo esto puede ser prevenido. Así es. Así que, como tenemos hoy en día, como todo en nuestras manos para prevenirlo. No tenemos que llevar ahí. Y también quería comentar una, como esto es tan importante para nosotros, nosotros también lanzamos en noviembre una actividad de prevención. Estamos haciendo los test de hemoglobina glicosilada junto con Walmart en el Centro Comercial Líder, porque queremos como hacer, proponer todo como este screening diagnóstico, si una persona tiene diabetes o no, de la manera más fácil y más accesible a la persona. Entonces, tenemos un sitio de prueba, ¿no? Donde empezamos en el Centro Comercial Líder, La Florida, donde todos los días en el Centro Comercial, cuando las personas hacen sus compras, pueden hacer esta prueba de hemoglobina glicosilada, que tarda solo siete minutos, y tenemos una información clara donde se encuentra la persona. Así que aquí vamos a hacer más actividades de este tipo de prevención. De detección. Sí, de detección. Si una persona tiene diabetes o no, porque también tenemos, como bien ha dicho, un problema que hay muchos pacientes que tienen diabetes, pero no son conscientes, no fueron diagnosticados. Claro, esto es súper, súper importante, porque nosotros tenemos una estructura en la salud, en el Ministerio de Salud, que son los GES, que son las garantías explícitas en salud, que son para enfermedades. Y resulta que nosotros lo que tendríamos que apurar es la detección temprana, el diagnóstico, el tamizaje. Cuando María habla de screening, es en el fondo la detección, el pasar por una esquina donde está un supermercado, poner el dedito y que te tomen una muestra y que te digan, bueno, ¿eres diabético o no? Es una cosa de súper, súper valor. Yo voy a hacer un ejemplo. Cuando hace un par de años, pre-pandemia, un día iba caminando por la calle, vi un lugar donde enseñaban a hablar inglés. Y lo único que uno tenía que hacer es pasar por la puerta, hacer una prueba y ahí te decían cuánto inglés sabías y en qué curso te tenías que poner. Esto es más o menos lo mismo. Así es fácil, no necesitas ninguna preparación, no necesitas ayunas en este momento. Cuéntanos un poquito si hay algún requisito para hacerse esta prueba de la hemoglobina glicosilada en el supermercado. No, invitamos a todos. Y también esta prueba pusimos un precio increíblemente bajo, como creo que somos el sistema más económico para hacer esta prueba, que son 9.900 y no se necesita nada. Las personas pueden acercarse, está nuestro equipo ahí. Todos los resultados, las personas reciben también ya de forma digital, descargan nuestra aplicación, los resultados entran directamente en la aplicación, porque también confiamos que una vez como sepamos donde la persona se encuentra, es un buen momento y una buena motivación de como empezar el camino hacia el cambio, porque aquí tengo que decir que confirmamos, con esta actividad confirmamos las estadísticas que leemos, que 70% de la población chilena tiene obesidad o sobrepeso. Sí, lo hemos visto, hemos visto hacia los números más altos. Entonces, eso también nos ha motivado toda esta actividad de lanzar nuestro programa de prevención de pérdida de peso. Así que tenemos ahora un abanico de programas muy amplio que podemos ofrecer para tanto personas con diabetes o personas que quieren prevenir y con nuestro soporte médico y innovación perder el peso. Esto es realmente avanzar hacia la medicina de la prevención y si esto lo pudiéramos aplicar en hipertensión y en prevención de otras enfermedades sería fantástico, pero ahora ya es una realidad. Ahora explícanos un poquito y cuéntales a nuestros auditores si uno tiene que hacer una inscripción al programa, por cuánto tiempo tiene que ser esa inscripción para que dé resultados realmente. Sí, nosotros ofrecemos programas anuales con diferentes pagos, como aquí la flexibilidad del pago que vamos a ofrecer es muy alta, que la hemos mejorado, por eso digo vamos, porque en principio teníamos trimestrales y anuales. Como más rígido. Exactamente, ahora sí, lo hacemos como la forma de pago más fácil para nuestros usuarios, pero recomendamos siempre programas anuales porque realmente es donde las personas van a ver más cambio. Estos cambios empiezan automáticamente después de tres, seis, nueve meses, tenemos todo ahí súper monitoreado, súper controlado y podemos ver cómo se llega a estas metas. Entonces, claro, es también como otro tipo de vista hacia un plan de tratamiento, que no estamos como asumiendo que tienes diabetes, esto es por vida. No, tienes diabetes aquí como está toda esta innovación, todo este increíble equipo médico y vamos a hacer todo lo posible para que tú estés controlado, para que tú puedas continuar con tu vida siendo activo físicamente sin estas como horribles complicaciones que estamos viendo, que de verdad a mí me duele como pensar que se están haciendo trasplantes de riñones hoy en día. Tal cual, y diálisis, que es tres veces por semana, un par de horas, entregar tu vida en ese sentido. Y aquí quiero ocupar esta última parte para que conversemos entonces de los tres conceptos más importantes. Tecnología, personalización e inteligencia emocional. En el fondo, ¿a qué apunta la inteligencia emocional del control de la diabetes? Aquí, realmente, yo de verdad confío en este concepto del soporte del equipo médico. Y la inteligencia emocional es de como entender dónde estamos, explicar a la persona en qué situación se encuentra y cambiar este paradigma que, como esta enfermedad ya como es, como no, para siempre y esto es como... Como un destino fatal. Exactamente. Y ahora vas a tomar metformina y luego vas a empezar con insulina y luego... Aquí realmente, con esta inteligencia emocional, nosotros queremos motivar a las personas como hacerlas sentirse bien, que estén en buenas manos, con un increíble soporte y que no tienen que sentirse tristes, abandonadas, que eso es lo que pasa a muchísimas personas cuando están diagnosticadas con diabetes, que se sienten como, ok, ¿qué hago ahora? Que estoy como, ay, ¿no? Y aquí sí tuvimos pacientes que sí, que están deprimidos, que están muy tristes, que no saben qué hacer. Y eso es lo que nosotros, con nuestros programas, queremos prevenir. Queremos que esas personas se sienten seguras, que estén bien acompañadas y que pueden controlar toda esta enfermedad y como hacia, como ir hacia el camino de mejoramiento. Exactamente. Y aquí hacer el vínculo entre la diabetes y la obesidad, o entre la diabetes, el sobrepeso y el sedentarismo es algo que no tiene que ver con una descalificación de la persona por cómo se ve o cómo se ve su corporalidad. Es porque la obesidad está relacionada con fenómenos inflamatorios permanentes. Entonces, tenemos que es un problema real de salud y, por lo tanto, tan importante como el control del azúcar en la sangre es el bajar el peso corporal para disminuir esa inflamación persistente. Entonces, por eso, las metas son conjuntas. Uno no podría pensar en solo bajar el azúcar y subir de peso porque eso sería un error conceptual. Pero eso no está tan incorporado en la rutina de las personas cuando tú le demuestras cariño dándoles cosas de comer. Entonces, como que tenemos que luchar contra esa idea. Y la alimentación sana, la alimentación rica, la alimentación buena para el cuerpo, es lo que también te enseña y te ofrece esta herramienta. Cuéntanos de eso un poquito. Sí, sí, absolutamente. Aquí estamos, como bien he dicho, la obesidad sí causa la inflamación crónica del cuerpo. Y esa inflamación crónica es como la causa de muchísimas otras enfermedades que son como aún más graves. Por eso, como no podemos ignorar que tenemos algunos kilos extra y continuar con esto hacia que tengamos más kilos extra. Aquí hay que como actuar y aquí también yo estoy apoyando muchísimo las actividades que está poniendo en marcha Minsal y el gobierno chileno llamando a obesidad, empezando a llamar obesidad o enfermedad. Que no es solamente que tengo kilos extra, es una enfermedad y si no empiezo a luchar con esto, luego esto se convierte en otras enfermedades. Y luego otro tema que bien ha dicho es súper importante y eso es lo que nosotros proponemos, el trabajo con un equipo holístico, ¿no? Un equipo que incluye a médicos, nutricionistas, psicólogos y todos como están viendo qué es lo que está pasando con el paciente, que tienen la información visualizada. Es como si yo lo comparo cuando como conducir el coche sin el GPS, ¿no? Y conducir el coche con Google Maps, ¿no? Que es como la diferencia de nuestro sistema. Nosotros estamos haciendo todas estas cosas con el paciente, analizando datos de diferentes dispositivos que pueden ser de G-Sense o pueden ser de una pesa inteligente que mide, ok, cuánto pesas tú ahora, qué porcentual, porcentuaje de grasa corporal también tienes. Y todo, como toda esta información entra en un sitio y este como el team holístico puede analizar con inteligencia artificial, que eso también es importante, que vamos, como que tenemos el soporte de sistemas, ¿no? Que no es solamente como el equipo médico, pero la eficiencia que podemos proponer usando, apoyándonos con esta innovación y analizando lo mejor. Claro, aquí esto es tan importante porque tenemos que intervenir cada vez más precozmente en la cultura de alimentación de nuestra población, porque ¿quiénes son las personas que están más obesas en Chile? Son las mujeres en edad fértil, son las mujeres entre 15 y 34 años, que son aquellas que dan a luz y que llevan a sus hijos a un estilo de alimentación que los tiene obesos en primero básico. Exactamente, pero aquí también, por eso estoy diciendo como que nuestros programas de pérdida de peso tienen apoyo del equipo médico, porque en muchísimas ocasiones este como aumento de peso, como ha mencionado, después de tener un niño o lo que sea, están causadas por desequilibrio de hormonas. Entonces, aquí la primera cosa que nosotros estamos haciendo es un análisis metabólica de la sangre, cómo están las hormonas de esa persona, si esa persona tiene como los tiroides funcionando bien, o si hay alguna otra causa que no es solamente como el estilo de vida y la alimentación que está llevando, pero que igual hay algo más que tenemos que descartar antes de como empezar con este plan de tratamiento para que esta persona logre de perder los kilos que necesita perder. María, querida, hoy día se nos ha pasado volando este programa hermoso, porque tiene que ver con la prevención de estos enemigos de la salud, que son la diabetes y el sobrepeso, y lo decía. Te agradezco este tiempo mucho. Muchísimas gracias. Si tenemos todavía un segundo, yo quería saludar a todo el equipo de Nutrix, porque realmente detrás como de toda esta innovación, hay un equipo increíble de ingenieros, informáticos, médicos, que están haciendo posible llevar esta innovación ahora a todas las personas que lo necesitan en Chile. Y yo me uno a tus felicitaciones al equipo, querida María, un abrazo. Espero que nuevamente tengamos un programa para que nos cuentes lo bien que le ha ido a las personas que se incorporan al programa a futuro con mucha confianza, con mucha fe y con mucha conciencia de que tenemos que identificar un problema para poder resolverlo, pero ya tenemos todas estas armas de innovación tecnológica, ¿cierto? El contacto directo y una gran empresa innovadora con métodos completamente digitales. Querida María, aquí, tú estás en México, Sergio. Sí, estoy hoy, sí, he llegado ayer anoche. Así que invito a todos a seguirnos también en gsens.club, en Instagram, a visitar nuestra página web. Tenemos ahí historias muy bonitas de pacientes que están felices y están contando sus historias con nuestros programas. Perfecto. Nos vemos contigo, querida María, en un próximo programa. Y nosotros nos vamos a la tercera pausa musical y volvemos para cerrar este hermoso programa de hoy. Gracias. 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 Gracias.